Adelante ¡Vamos! 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 ¡Ahora derecha también! ¡No hay portero! ¡Vamos! 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 ¡Fuera güey! ¡Fuera güey! ¡Fuera güey! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Eh! ¡Vamos tú! ¡Vegale, güey! ¡Vamos a la güey! ¡Cállate, Rigo! ¡Cállate! ¡Ey! ¡Ey! ¡Quien puso! ¡Aquí! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Por ahí! ¡Vamos! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Ey! ¡Igual, güey! ¡Igual, cabrú! ¡Rigo! ¡Ya! ¡Vamos acá! ¡Eh, eh, güey! ¡Vas, vas tú! ¡Ey! ¡Bola, bola! ¡Bola! ¡Abre! ¡La izquierda, eh! ¡Eh! 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 ¡Bajas, bajas, güey! ¡Requilo! ¡Vála acá! ¡Váganla! ¡Bajala por dos lados! ¡Bajero! 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 Colocamos apagadito buena Paco esta solo hola hola abrete esta solo otra loco teníamos mas confundido salen 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 salen